Hagan cebolas, volumen 2, 1, 2, 1, 2 Este pinche toser one carnal, AGW Pits Acepta locos, esto dice perro Sigo matando al enemi cuando lo veo Sigo matando al enemi mientras me río Sigo matando al enemi lo desafío Sigo matando al enemi porque esto es mío Sigo matando al enemi cuando lo veo Sigo matando al enemi mientras me río Sigo matando al enemi lo desafío Sigo matando al enemi porque esto es mío Me gusta vivir la vida Me vale verga lo que digan Que me gasto mi dinero Quejense cuando les pidan No esperen que me despida Todavía me queda rato Gente malagradecida que se olvida Que subió alto por mi nombre Soy chido no pendejo Para que tanto brinco Estando el piso tan parejo Soy el sencillo reflejo De un talento muy complejo Sé que no llegaría viejo Si arriesgo mucho el pellejo Me lo dice mi viejo Pero hago caso miso Por el mal me manejo Soy libre y sin compromiso Nunca me hago el oxígeno Sigo firme y macizo Los pies están en el suelo Pero de quinto piso Reviso todos los datos Creen que me burlan los vatos Les apiso que están chatos Más fritos que sus contratos Yo solo paso el rato Los dejo a ser sonopatos Puse mi huella en el mapa Representando guanatos Sigo matando al enemigo Cuando lo veo Sigo matando al enemigo Mientras me río Sigo matando al enemigo Lo desafío Sigo matando al enemigo Porque esto es mío Sigo matando al enemigo Cuando lo veo Sigo matando al enemigo Mientras me río Sigo matando al enemigo Lo desafío Sigo matando al enemigo Porque esto es mío Me gusta vivir la vida Otra vez la entrada repetida Mi nombre encaja en la caja Y de esta caja no hay salida Vale verga lo que digan, yo sé que tengo el control Yo no soy un come solo, para todos sale el sol Pero trabajen, no nomás quieran poner la mano Yo puse mucho huevo, ya tengo casi 5 años en el business Más jale, menos chisme, más calle, menos culo Más hombre, menos disney, más rucas, más trabajo Menos amor, más sexo, más rap, cerveza y cuajo Más evento y más pesos, más peso Y eso que rolo en el puro hueso Yo tengo más rimas que esos, por eso es que salgo ileso Todo me vale queso, pero no por eso es eso Lo pongo de retroceso, para hacerlo más espeso Yo fluyo, rap de cora siempre y con orgullo Y al que diga que les miento, tráiganlo, yo lo destruyo Sigo matando al enemi cuando lo veo Sigo matando al enemi mientras me río Sigo matando al enemi lo desafío Sigo matando al enemi porque esto es mío Sigo matando al enemi cuando lo veo Sigo matando al enemi mientras me río Sigo matando al enemi lo desafío Sigo matando al enemi porque esto es mío Sigo matando al enemi lo desafío Sigo matando al enemi lo desafío